Hoy vamos a dibujar una calavera al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una calavera al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando como si fuera un cuadradito, pero vamos a hacerlo como inflado, como si tuviera las puntas redondeadas. Una cosa así. Vamos a empezar por este lado para que lo veáis claro. Así como ha abultado. Y esta es una esquinita y esta es otra y como veis está redondeada. Por aquí arriba vamos a abultarlo aún más, un poquito más. Y aquí haremos lo mismo. Fijaros en esta forma. Sería la parte del cráneo. Una vez dibujemos esto, aquí abajo vamos a hacer esta forma, así como sobresaliendo un poquito, que es para la mandíbula. Y ahora vamos a hacer una curvita así, otra curvita así y otra así. Y aquí arriba haremos lo mismo. Una curvita así, otra curvita así y otra así. Vale. Hecho esto, vamos ahora a dibujar la parte de la nariz, que sería una cosa así. Quizás un poquito más pequeño. Y vamos a ponerle los ojos. O las cuencas de los ojos. Estamos dibujando una calavera. Vale. Una cosa así. Y aquí arriba vamos a poner como una Y, pero hacia abajo. ¿Vale? Bueno, ahora con la tinta lo vamos a hacer todo mucho mejor. La parte de la nariz la voy a subir un poquito, la voy a poner un poquito más pequeña. Una cosa así. Vamos ahora por este lado. A entintar todo esto. Genial. Este dientecito. Este otro. Este otro. Por aquí abajo, la mandíbula. Así. Genial. Todo esto. Así. Y ahora, este ojo. Y este otro. La parte. De arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el lápiz y empezar a colorear. Vamos allá. Ya están aquí los cuatro cuentos de Jape. Cuatro historias maravillosas con cuatro personajes que os van a encantar. Lo podéis encontrar en cualquier librería de España, así que no os lo perdáis. Bueno, pues ya tenemos nuestra calavera borrada y vamos a empezar a darle un poquito de color. Tampoco es mucho. Recordemos que las calaveras son de color blanco. Pero vamos a darle, por ejemplo, aquí en los ojos con un gris oscurito. Aquí en la parte de la nariz también. Y aquí en el otro ojo. Vosotros pensaréis, bueno, pues ya está. Pues no. También le podemos añadir un detalle que le va a dar un toquecito muy chulo a nuestro dibujo. Y es coger un gris como este, un gris clarito. Vosotros si tenéis lápices también lo podéis hacer con lápiz. Y es darle un poquito de sombra para que tenga un poquito de volumen. Fijaros, yo le voy a añadir aquí. Un poquito. Por aquí. Otro poquito. Le vamos a añadir también por aquí, debajo de los dientes. Así, para darle un poquito de volumen. Por aquí debajo, que estaría la sombra del diente. Y por aquí, otro poquito. Si queréis algún detallito más, pues aquí en la parte de arriba. Y con este último detalle, hemos terminado a nuestra calavera. Al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis. Dadle a like, suscribirse al canal. Y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Bubá! 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 ¡Suscríbete al canal!